¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter World. Este es un capítulo muy especial. Estoy aquí con José y con Getsu, que están por aquí. Hola, guapos. ¡Hola! Y nos disponemos a hacer una misión muy guapa. José ya ha visto lo que es. No me va a spoilear. José, por favor, no me spoilees. Y me toca a mí disfrutar de lo que es la cinemática de la misión Sombras en el Pantano, que nos toca ahora hacer esa. Voy a darle ya a aceptar la misión para entrar, ver la cinemática y que se puedan unir Getsu y José para cargarnos al suso dicho bicho que sale en esta misión. Esperemos que no sea muy complicado. Ya estoy aquí chicos. Voy a irme al bagul y voy a coger las cosas estas que me dan. Me dan medicamento, ración, curibaya, cápsula chillón. No sé qué es eso. Pero bueno, me han dado esas cosas. Y nada, hay que ir a buscar al bicho. Así que vamos a ir buscando bueyecitas y cosas raras, rastros de él, hasta que lo encontremos. Oye. ¿Qué les pasa a esos lazarillos? Son azules. Es verdad, no sabes qué son los lazarillos azules. Ya lo sabrán más adelante. Y que no te hará gracia. Ah, no se sabe todavía, ¿no? O sea que no tengo por qué saberlo. No, no, no. Ahora mismo no lo sabrás, pero cuando lo sepas preferirías no haberlo sabido. Vale, rastro de investigador. Tengo que encontrar al investigador perdido. Hemos encontrado al investigador y hay como un bicho en la suya. Vale, ya está la cinemática. Vamos a verla. Que no me encuentre. Que no me encuentre. Lo he visto. No, no, el Yurathodos. El que ha matado al Barot fue... ¡Dios! ¡Es el doble de grande! ¡Oh, Dios mío, por favor! ¿Qué es este juego, tío? Es una locura. Y se esconde debajo del agua. Madre mía. Yurathodos. Vale, chicos, ya podéis venir aquí a ayudarme, por favor. ¡Dios! ¡Es que siempre hay un pez más grande, tío! Sí, sí, sí. Cada vez más. Vale. Vale, ya estoy. Yo estoy viniendo ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta vuestra ayuda. Echa mucho barro, esto, ¿no? El barro, ojo, porque os baja la barra de... Ahí deslizando. Para abajo, a la de estamina. Pues baja, a ti no te baja, ¿no? A mí no. Pero ni de agua. ¿A mí este señor no... Un infundo respeto yo. No, se nos baja a todos, ¿eh? Vale. Tengo que esquivarle todo el rato, porque es que no puedo atacarle. He echado mucho barro. Vámonos. Encima me está enfocando a mí todo el rato. Así es mucho más difícil atacarle. Tú tienes que distraerle hasta que lleguemos. Vale. Sí, sí, sí. Eso no es lo de los puertos. Claro, tío. Vamos. ¿No se mueve del pantano este? ¿Está todo el rato en el mismo sitio? Se mueve de ahí, sí, se mueve. Vale. Ya he visto que todo el panismo ha salido ahí. Sí, sí, sí. Yo vengo ya... Vamos. Tengo un alfón veloz. Tengo un taxi, tarda un poco más. Jodido esto ya, ¿eh? La dificultad ha cambiado. Toma ya. ¿Has saqueado vilmente ya el baúl? ¿A quién son preguntas? Ah, tío. Es que a mi familia no me ha dejado nada. Que sabe que en el excedente yo le dejé solo dos botes. Lo siento. Vita rata. Lo siento. No le he estado puesta. Que no pasa nada, tío. Que no pasa nada. Vale, 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 vale. Yo me traigo las cosas de casa porque os conozco. Por eso, ¿no? Me cultivo mi propia... Mis propias pociones. Ya sabe lo que hay headshot aquí, ¿eh? Yo sé lo que hay y por eso vengo preparado. A ver. A ver, ¿qué le pasa a este bicho? ¿Qué problema tiene? Pues... ¿Qué problema tiene? No sé por qué nos quiere matar ahora mismo. Ah, pero el barro te permite caminar más rápido por encima del barro. ¿Sí? Eso sí. Sí. Luego hay armaduras y habilidades que te permiten moverte mejor por el barro también. Hola. Es muy grande, estoy dicho. Sí. ¿Y este tío? ¿Quién es? Ah, es tú. ¿Vamos? ¿Y este tío que nos está pegando? Joder. Ah, tío, no puedo hacer nada. Por favor, corre. Vamos. Vale, lo tengo. A mí me está dando para el barro. ¿El barro este? Es que es muy por culo, el barro. No sé por qué de dónde estás. ¡Madre! Vale, perfecto, perfecto. ¿Has visto, José, la nueva espada que tengo? Sí, tío. Y casi me has pegado una leche nada más a empezar. Vamos, 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 nos están matando ahora. Vale, 138. Te roba. Las espadas estas tiran vuestro tío. Sí, pero piensa que tú te das más golpes que él. No puedo salir. ¿Qué se va? ¿Qué se va? No se va, está aquí, está aquí. Es que no parece tan grande, eh, cuando estás fuera del agua. Vale. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Amigo, ha salido por el agua. Ha salido, tú. Uh, míralo. Tiene papitas ahí. Qué guapo, tío. Es un pez con piernas. Míralo, míralo. Esta pecera es más pequeña, amigo. Se está metiendo en un sitio donde no puede. Que no puede. Que no, Liz. Arriba, subida, chaval. Pero, tío. Oye, ¿quieres subir ya? Por favor. Mírale, mírale, mírale. ¡Hay un barro! No, corre. No puede ser. ¿Qué dices? Sí, hay dos. Eso sí que me da respeto. No te preocupes. El, 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 el bicho ese, si, si, si se enfrenta al barro, le hará, le hará un buen, le hará un buen apaño. No, en serio, es bastante más peligroso el pez que el barro. Vale, o sea, que es mierda de mierda de, si está rebofando en mierda. Bueno, perdón, en barro. Mierda. Esto es importante porque cuando se reboza en, en el lodo. No le afecta, no le afecta ni según qué ataques, o sea, si, me parece que es débil a, no lo tengo memorizado, pero sé que es débil a un elemento, que por ejemplo, que se yo, el fuego. Pero si se tira el barro, no es débil a ese elemento. Vamos, tío, se convierte en mucho más peligroso. Exactamente. Cambia la afinidad. Me cago en un... Vamos, 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 tío. No le he dado, tío. Vamos. Ah, qué ral. Me cuesta mucho pillarle la cola con este. Un loop. Bien, chicos, que con esta arma va a tener mucho más lento, eh. A ver, me he costado más rápido. Creo que es un buen equipo. Sí. Está chulo. Lo que me da rabia es que no puedo sprintar con las... Uh, casi me mata. Pero tú no pones bolsa, tío. No, hostia, casi me mata. No, sí. Corre. Vale, vale. Vale, vale, no te he hecho nada, no te he hecho nada. No te quiero pegar. Vale. Para... Para ir más rápido, José. Coge y con el error no guarda las espadas cuando tengas que acercarte al monstruo y luego con el triángulo a la sede se funda rápidamente. Vale. Pero había una manera de cargarnos. Sí, con el R2. AC es el modo demoníaco. Vale. Eso, eso. Eso. Madre mía. Una semana sin utilizar Monster Hunter, tío. Vale, genial. Uf, con la cola, chaval, también te da. Madre mía. Hace incompleto a este hombre. Vale. A este no se le puede cortar ninguna parte del cuerpo. No. No. No se le va a curar. Vale, vale. No entretenemos. Pero... A ver, compañero. Vale aquí. No, me ha dejado aturdido. Me va a matar. Como venga. Vale. Gracias, Ketsu, por... Ketsu está volando por el aire. Por probarle. No. No, 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 no. Es poquito, poquito. Mírale, mírale, mírale. Uy, me ha estado. Perdón. No pasa nada. Si, yo me supongo el zanguito este, tío. Es cerrado ya, tío. Sí, el zanguito es... Muy porculoso. Está cansado. Vamos ya, él. Joder. La mata. ¿Qué le queda de...? No, 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 no. Ya que estar cansado, tío. Para cortar o para nada. Para estar fuera del... O sea, mi joven se ha desmayado. Ojo, 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 ojo. What? Ya empieza un poquito a... A sufrir. Espera que la voy yo. Oye, que chulo. No le mates, eh. No, no, no. Sí, yo le estoy... Me lo estoy mirando así de lejos. No me preocupéis. Vale, vale, vale. Sí, sí, de lejos. Le estoy viendo que le está... Un asomantado, hostia. Vale, perfecto. Ah, es que cambia... Es verdad. Me dijisteis que cambiaba el menú según la arma que llevabas, ¿no? No. De... Acabamos de llegar ya a los requisitos completados. Sí, eh. Oye, hay tres pirañas aquí, eh. Anda, cándale. ¿Y si está lleno? Sí. No. Ataca, mi pequeño bicho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sal de ahí, bicho. Vamos. 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 Ya está. Ya está. Ojeto principal. Ya he intentado. Sí. De lujo. Perfecto. Bien. Abatido. La captura del día. Material Yuratorus. Y pone ahí una interrogación. Armadura. Estoy dentro del monstruo yo, tío. Está metido ahí, José. Está farmeando las entrañas. Ya está, ¿no? Los Ligatorus. Colmillo. Aleta. Ah, es que puedes... Hay diferentes partes. Sí. Es como aleatorio, ¿no? Eso, Getsu. Sí. O sea, tiene... Cada monstruo tiene tres cardeos. Lo que viene a ser... Tres veces que le robas... Le quitas el objeto. Es aleatorio. Da igual... Es indiferente donde le des al círculo que te va a dar lo mismo. Vale. Salvo que si le cortes la cola, que estará apartada del cuervo, por supuesto, que te suele dar objetos diferentes. Vale. O sea, que hay que intentar quitarle partes del cuerpo si tiene la opción, ¿no? Sí, se puede, sí. Vale. Porque aparte de mejorar... O sea, aparte de lastrarlo en el combate, te da más... Te da más drop. Vale. Y el drop siempre es bien. Escama de... Vale. Me dan muchas más cosas. Colmillo... Está muy bien esto. Venid todos aquí. Porque tiene la parte dura. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Lo leo yo, José? Sí, sí, sí. Tú mismo. Vale, espera. Tú mismo. Voy a prepararme, ¿vale? Comandante, venid todos aquí. Vamos a empezar. Gracias a vosotros. Gracias a vos... Uy, lo está leyendo, ¿eh? Los datos que hay por todo el continente. Sí, está bien, sí. Vale. Las proyecciones de nuestros investigadores señalan la dirección en la que se mueve Zora Magdaros. Se dirige al gran desfiladero. ¿Al gran desfiladero? ¿El gran valle pasado el yermo de agujas? Hostia, lo está leyendo todo ahora, ¿eh? Eso es. Sí. Voy a proponeros algo. Os propongo capturar a Zora en cuanto llegue allí. Es una locura. ¿Capturarlo? Escuchad. El desfiladero es el escenario ideal para atacar. No tendremos una oportunidad mejor. Ese sí que no ha dicho nada. Que tengamos que esperar más. El gato, ¿no? Sí. No tendremos otra oportunidad como esta. ¿De verdad es posible? ¿Acaso renunciarías si te dijera que no? No perdamos esta oportunidad. Con la quinta flota tenemos más posibilidades que nunca. Decidido. Antes de enviar a los cazadores debemos garantizar la seguridad de Asterha. Se ha avistado a una enllena en la zona. No es un monstruo pequeño. Necesitamos un plan contra él. Ya sabéis a dónde voy. Cazadores, eso es tarea vuestra. Encargaos del anllanaz. Pero tened cuidado. Un anllanaz es un monstruo mortífero. Un pequeño desliz y se acabó. Comandante, si me lo permite, que tengo una buena idea. Cazador, me vendría bien tu ayuda. ¿Puedes pasarte por aquí más tarde? Una cosa más. El comunicado que recibimos. ¿Crees que...? Claro. ¡Que empiece el espectáculo entonces! Tenemos un dragón anciano que capturar. Dios. Pobre. ¡Al trabajo! Vale. O sea... Perfecto. A ver si me he enterado bien, José. Hay que cargarnos a un dragón. Sí, vamos. Esa es la última frase. Hay un dragón que cargarnos, anciano. Que huela. Vale. Habéis entendido... Habéis entendido que son las luciérnagas azules, ¿no? ¿Qué son? Pues dragones ancianos. Ah, vale. Es que yo... Ah, vale. No me he enterado aún, no lo siento. Soy un despistado. Vale, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un fuerte like y compartidlo para que llegue a más gente y formemos una familia mucho más grande. Y solo me queda decir que muchos besitos, muchos abrazos y os dejo con las despedidas de Hoshi Hetsu y nos vamos. Pues a mí hoy no me apetece despedirme. Yo simplemente voy a callarme y ya está. Y muteo el micro. Y ahora, hasta luego. Y ya está. Adiós. Y me muteo. No, no, ni adiós, digo. Me ha callado y ya está. Muy bien. No, 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 ni adiós.